Eilen, así que tengo una sola vez. ¿Me escuchás, Vane? Estaba una pregunta. ¿Cuál fue tu primera reacción? O sea, ya me dijiste que... que vos le habías dicho que lo borren al clip y todo. Claro. Pero vos en el momento en el COVID que todo eso estaba tomando una dimensión muy grande, estabas enojada, te reías... ¿Te enojaste? No, mamá. ¿Me odiaste? Me agilé mucho tiempo, la pasé mal. ¿Sí? La pasé mal, justo hablaba con la mamá. Porque yo no soy de exponerme nada. Es más, no solo sacarme fotos. No, no. Claro. Soy cero, ¿viste? Y de repente estaba al ojo del mundo. Y todo el mundo me mandaba mensajes, me mandaba mensajes, me mandaba el video, me mandaba el link del video. Y yo ya no quería saber nada y tenía, o sea, no es pánico, ¿no? Sino que me generaba miedo toda esa exposición. Claro, hay gente que reacciona de diferentes maneras todas las exposiciones. Claro, porque no es algo que yo conozco. Claro, vos pensaste que estaban descansando. Por así decirlo. Claro, como una burla, ¿me entendés? Yo me sentía como que era el objeto de burla en ese momento, ¿me entendés?